Hugo Sánchez cumple este 11 de julio su cumpleaños número 60. El exfutbolista azteca, avalado por muchos como el mejor de toda la historia de México, fue conocido como «Hugol» y logró muchos de títulos en los clubes por los que pasó, además de logros individuales que lo señalan como uno de los grandes del Real Madrid. Lee también, qué fue lo que realmente pasó entre Matías Almeida y Chivas, de acuerdo con marca, Hugo inició su trayectoria en los Pumas UNAM, donde destacó y debutó en 1976. Su buen juego lo llevó en 1981 al Atlético de Madrid, pasando primero por el balompié de los Estados Unidos durante 1979 y 1980 con el conjunto de Soccer de San Diego. Hugo Sánchez durante su etapa como jugador del Atlético, Foto, F en el Atlético de Madrid, obtuvo su primer campeonato en 1985 al ganar la Copa del Rey, además de conquistar el título de goleo en esa temporada con el equipo colchonero. El desempeño con el cuadro madrileño no tardó en captar la atención del Real Madrid, equipo al cual llegó para convertirse en su gran referente. El mexicano estuvo nombrado como el máximo anotador extranjero hasta 2014, cuando Lionel Messi logró superarlo. Jugó siete temporadas con el equipo merengue, logrando así cinco títulos de liga, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa UEFA. Es cuatro veces ganador del Pichichi con el conjunto blanco, 1986 a 1986, 22 goles, 1986 a 1987, 34 goles, 1987 a 1988, 29 goles, 1989 a 1990, 38 goles. Lee también, la Juventus tiene su primer gran acierto con Cristiano Ronaldo una vez terminada su etapa en el Real Madrid. Volvió a México para firmar con el América, donde estuvo por un corto periodo de tiempo, pues poco tiempo después volvería al viejo continente para jugar con el Rayo Vallecano, equipo que descendió a segunda división. Volviendo a su país natal, el Atlante le dio una nueva oportunidad a Tugol, y tras un paso sin pena ni gloria, volvió nuevamente a Europa con el Linz de Austria en la segunda división, donde consiguió otro campeonato. Terminada su etapa nuevamente en el continente europeo, viajó a México para disputar sus últimos minutos como jugador profesional en el Celaya y consumar su retiro oficial para siempre. Hugo Sánchez jugando para el Real Madrid, foto, efe como seleccionado nacional mexicano, disputó tres mundiales, Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. Fue subcampeón de la Copa América de 1993 en Ecuador, es considerado el mejor jugador de la CONCACAF del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística. Como entrenador el nativo de Ciudad de México también ha conseguido campeonatos. Se convirtió en el primer bicampeón de torneos cortos al mando de los Pumas, donde también ganó trofeo del campeón de campeones y el Santiago Bernabéu, venciendo al Real Madrid en su estadio. Hugo Sánchez con el Rayo Vallecano, foto, efe registró un corto paso por NECACAF antes de llegar como seleccionador nacional, proceso en el que no tuvo buena actuación y su proceso fue Cesado tras no poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, además de Javier, el Vasco, Aguirre, Hugo Sánchez también dirigió en España a la Almería, cuadro al que salvó del descenso. Después tomó Pachuca por un corto periodo de tiempo, actualmente es analista deportivo, en esta nota, fútbol Hugo Sánchez 60 años, cumpleaños FC Real Madrid Atlético de Madrid, Pentapichichi.